Mi amor, una vez más en mí contigo, y a la verdad necesito decirte Mira mis manos, tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí, siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos, fijan así por ti, te deseo a morir Mira la gente, mira la gran ciudad Se detienen por ti y por mí Si no te besan, sonriendo dirán, que par de locos Darme y vengo así, vestida en panalizón, es casi un ayudo Darme y vengo así, me llena de calma Me llena hasta el alma Mira mis labios, acércate un poco más De manera casual Mueve un suspiro, aprovecha mi descuido Bésame sin dudar, sin hablar Dame más calor, lléname de tu amor Te necesito dar un beso así, vestida en panalizón, es casi un hechizo Dame un beso así, me llena de calma Dame un beso así, que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma Dame un beso así, que lo que esconden tus labios quiero descubrir Dame un beso así, llévame hasta el paraíso Dame un beso así, porque yo quiero ser parte de tu dulce guiso Dame un beso así, si es tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así, mira que brillan mis ojos y te deseo mover Dame un beso así, bésame ahora mismo aunque hable la gente Dame un beso así, si estamos locos de amor Dame un beso así, necesito de tu amor lléname de tu calor Dame un beso así, que no exista la duda de que ese amor es una locura Dame un beso así, acércate niña linda que yo te quiero sentir Dame un beso así, si notas que yo tiemblo estoy cantando por ti Dame agua de tu puente que estoy cediendo de ti Dame un beso así, si no me hagas de parquecer Dame un beso please ¡Suscríbete al canal!